¡Maravio! ¡Ah, mira! ¡Ya está! ¡Me cambió la voz! En la primera 1520 AM Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja ¡Ahora puedo verlo todo! Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión ¡Uy, qué rico chismecito, chismecito! Valiente, profesional, pero sobre todo divertido ¡Andamos bien radiactivos! Es alto, bronceado y guapo Ok, no voy a leer eso No, espera, espera Bueno, diviértanse ¡Comenzamos! Así es, comenzamos aquí radiactivos Con su amigo el Guasapraca Comenzamos aquí radiactivos Radiactivos con su amigo el Guasapraca Trayéndoles todo el chismecito local, estatal e internacional Para fingirse más cultos durante toda la semana Estoy aquí en la primera 1520 AM Usted nos está localizando a través de la 1520 AM en sus radios O si descargó la aplicación MyTunes Radio Si usted descarga la aplicación MyTunes Radio Desde ahí nos puede estar escuchando También estamos transmitiendo en vivo a través de redes sociales Para que si ustedes quieren cotorrear un ratito Caerle a cotorrear a mandar algún saludo Pues también, también aquí les vamos a estar comentando Además pueden comunicarse al número 653-534-6070 Se lo repito Si usted quiere cotorrear aquí en vivo Hacer una llamada o algo Estamos al 653-534-6070 Aquí en la primera 1520 de todas y puras buenas Hoy es un día pues parcialmente nublado 38 grados centígrados Estamos a la máxima del día de hoy Hoy no va a ser tanto calor Se espera una mínima de 27 grados Tanta humedad pues tampoco Este fin de semana ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal con la lluviecita? Ojalá no hubieran tenido No hayan tenido alguna gotera en sus casas Estuvo suave, estuvo relajado Porque no hizo mucho, mucho, mucho Digamos mucho viento No fue mucho desastre Algunas calles sí se inundaron tantitas Pero es porque la ciudad Aún no está preparada para las lluvias Como es una tierra tan árida Como es una ciudad tan árida Que casi no llueve Cuando llueve, aunque sea tantito Como nos lluvió este fin de semana Algunas calles se siguen inundando Ya en el centro pusieron estas coladeras Así que por eso les dicen Que no tienen basura en la calle Porque luego se tapan las coladeras Y todo se hace un desastre Así que no tienen basura Pero San Luis aún no está preparado Para las lluvias Todavía se quiebran las banquetas Se quiebran las calles Se inundan Y pues bueno Un desastre por todos lados Pero igual estaba bonito Estaba bonito Estaba pisteable Si no hubiera estado tan, tan húmedo Porque sí estaba bastante húmedo Igual nos dio para excusa Para pistear Todo lo agarramos de excusa Para la fiesta Pero ya es lunes Ya es lunes Ahora sí Feliz lunes Hay que activarnos Con todo Con todo el chismecito local Estatal e internacional Bonito Salud Río Colorado 38 grados centígrados No haga confianza Tome mucha agua Y tenga la sana distancia Porque el COVID El covicho Y la virula del mono Están a todo lo que dan En San Luis de Colorado Se ha confirmado Ni en casa de virula del mono Pero aguas Porque ahí viene Vamos a empezar Con la noticia Que obviamente Todo el mundo estuvo hablando Entre fin de semana Resulta que en todo México En todo México Se hicieron las elecciones internas Del partido Morena Movimiento Regeneración Nacional ¿Y qué pasó? Pues que lo que decíamos Todo el mundo La peor calaña De cada partido político Se fue para el partido de Morena O sea Morena Se fundó con expriistas Expanistas Experredistas Y no los que eran leales A su principio Sino los que estaban dispuestos A renunciar a ellos Por un hueso Y se vieron las viejas mañas Se vieron las viejas mañas Resulta que Morena Acusó a Morena De hacerle trampa a Morena En las elecciones de Morena Así tal cual México surrealista Así tal cual se escucha Eso fue lo que pasó Entre acarreados Funcionarios públicos amenazados Entre compra de votos Urnas embarazadas No hombre Un montón Hasta quema de urnas Hubo Quema de urnas Por todo el país Y aquí San Luis No fue la excepción Iniciamos desde la nacional Luego nos venimos Para acá Para el ranchito Resulta Que el proceso interno De Morena Para elegir congresistas Nacionales En asambleas distritales Realizadas en 20 De las 32 entidades Del país Se caracterizó Por una serie De irregularidades Que van Desde trifulcas Quema y relleno De urnas Así como señalamientos De acarreos Compra de votos Y hasta participación Directa De militantes De otros partidos Fíjate nada más Se presume que andaban Comprando el voto Algunos dicen que mil pesos Otros que a cien pesitos Acarreados Se le va su lonche Su frutzi Su refresco Su tortita Y vámonos a votar Ya Morena Tú dijeras todavía Sus elecciones Pues ya aquí Las chilas Las de 2024 Las locales Las estatales Las nacionales Están eligiendo Un alcalde A un diputado No, 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 no Es la idea para elegir A los mismos dirigentes Del partido político Imagínate tú Y se estaban haciendo Todas esas tanzas Del viejo régimen Como dicen ellos Fíjate nada más ¿Qué más de urnas Acarreos De esa organización Marcaron el primer día De votaciones Porque fueron dos Primer día de votación Para elegir A los congresistas Nacionales de Morena Quienes denunciar el método Para designar al candidato O candidata presidencial A partir del partido En 2024 En varios municipios Chiapas Por ejemplo En varios municipios De Chiapas Que tuvieron que suspender Actividades Debido a la violencia Registrada en las casillas En Tapachula Donde algunas personas Incluso pasaron la noche En el parque Bicentenario Para poder emitir su voto Hubo un condado De violencia Al mediodía Por lo que acudieron A llegar elementos De la policía Para poner orden A los morenistas Que decidieron suspender La elección Por seguridad De los asistentes Entre ellos mismos Se andaban agarrando a golpes En redes sociales Circularon videos De una casilla En Huehuetán Donde se ve un grupo De personas Quemando las urnas Y boletas Con lo que se suspendió La votación También por allá Y no fue nada más ahí También en Pichucalco Hubo reportes De detonaciones De armas de fuego Además de robo De robo Y destrucción de urnas Así como Se acuerda Ustedes recordarán Si ustedes tienen La suficiente edad Que en las elecciones Antes llegaban los policías Llegaban hasta el ejército A robarse las urnas Y a quemarlas Llegaban a reventar urnas Pues en el viejo PRI ¿No? El viejo PRI De los 60 De los 70 De los 80 Todavía Incluso los 90 Me atrevería a decir Incluso los 90 Llegaban así A reventar urnas A quemarlas A robarlas Pues exactamente Lo mismo está pasando Pero en Morena En contra de Morena No hombre Que chula Hace joven Que chula Se quitaron las máscaras Otro estado Donde se quemaron urnas Fue Puebla En un municipio De Tuecán Se suspendió la votación Luego de que un grupo De personas Quemaran el material Y decenas de simpatizantes Denunciaran acarreo Y mala organización Pero es que es Morena Contra Morena Señores En Amozoc Ciudadanos Acusaron al alcalde Mario de la Rosa Romero Porque giró instrucciones Para que todo personal Se formara Desde la madrugada De ayer Para votar a favor De la hija De la edil Suri de la Rosa En Cárdenas Tabasco Militantes de Morena Denunciaron que había Mapaches En las casillas Del municipio Lo que generó Una pelea Entre quienes Estaban en el lugar O sea Incluso estaban amenazando Sus propios servidores Públicos Que también se acusó Quince Luis Algunas cositas Ya vamos para allá En Veracruz La diputada Jessica Ramírez Es que esto se dio En todo el país Publicó en sus redes sociales Una pelea Entre militantes Mientras que Zongolica También quemaron urnas Militantes acusaron A grupos de la zona De altas montañas En Michoacán Todas Cali Guerrero También hubo denuncias De acarreados Y desorganización En la ciudad de México Hombre Si te parece lotería También se reportó Desorganización En las casillas En la sala de armas Cientos de personas Se dieron cita Para emitir su voto Pero antes Ante la tardanza Hubo empujones Gritos Y esto alrededor De las once horas La gente se andaba Agarrando a golpes Entre ellas Dijo una Estoy aquí desde las nueve Desde las siete de la mañana Y si quiero votar Pero también Ya me quiero ir La mala organización Viene desde allá adentro En la sala de armas Porque tienen Todas las casillas Allá adentro En lugar de que Las pongan aquí afuera Para que votemos rápido Denunció uno de los ciudadanos O sea No se daban A pesar Aparte que se andaban Haciendo fraude Entre ellos mismos También estaban desorganizados Y la gente Ni siquiera podía votar En un recorrido Por otras casillas De la ciudad de México El sol de México Encontró largas filas Para emitir el voto Pero ya sin más Con atos de bronca De estas de las peleas En Tlalpan La jefa de gobierno De Ciudad de México Claudia Chemba Fue recibida con gritos De presidenta Presidenta Cuando fue a votar Con información Pues de otros periodistas Que andaban por ahí Desde temprano Desde temprano Ahora los acarreos masivos Fueron evidentes En todos los municipios De camiones urbanos Y autobuses Con votantes Arribaron a puntos cercanos O sea Era más que obvio Ni siquiera fue como Que vamos a disfrazarla Los vamos a estacionar A unas 10 cuadros Y le caminan No Allá adentro Llegaron los camiones Y se bajaban las personas A mi me ha tocado ser Escrutador En el INE Y también representante De casilla Y he visto tal cual Aquí en Salud de Colorado También las elecciones Como de repente Llegan por oleadas Que casualidad Que no lleguen difuminados Uno que otro De vez en cuando De repente está todo solo Y llega un bonche de personas Que no saben ni que están haciendo A votar por el mismo candidato Pues lo mismo está pasando Pero con Morena Para elegir a sus propios gobernantes A sus propios dirigentes Porque no están eligiendo gobernantes Están eligiendo los dirigentes De su propio partido Y entre ellos Están haciendo estas trampas Imagínense 2024 A través de redes sociales Aseguró que la alcaldía Cuyoacán Estaba registrando a Carreo Y presionan con votantes Y responsabilizó A la presidenta Del Consejo Nacional De Morena Berta Lujá Y a funcionarios De la Secretaría Del Bienestar Incluso El académico John M. Ackerman Que es uno de estas personas Que se dedican asquerosamente A defender políticos A defender al presidente Pese a lo que haga Que descubran a su hermano Recibiendo sobres amarillos Con un montón de dinero Nel Él va a defender al presidente Que descubren Que una prima del presidente Está haciendo contratos Con Pemex Nel Él va a defender al presidente Esta misma persona Que sigue a defender al presidente También denunció Presuntas irregularidades En el proceso interno De Morena Para elegir A consejeros De la Ciudad de México A través de sus redes sociales Aseguró que la alcaldía De Cuyoacán Se estaba registrando A Carreo Y presión contra votantes Y responsabilizó Pues a la misma presidenta Del Consejo Nacional Es decir Los de Morena Estaban haciendo trampa Entre ellos mismos Se reportaron disturbios Y a Carreo Por ser el segundo día consecutivo En centros de votación De Morena Son personas ajenas al movimiento Dice Delgado Dicen los mismos dirigentes De Morena O sea Ellos están en video Hay fotos Hay video Están los acarreados Están por todos lados Las pruebas Y aún así dicen No, no, no No son los de Morena Son infiltrados ¿Cómo van a ser infiltrados En todas las partes Del país donde hubo elecciones? Incluso aquí en Salve En Río Colorado Donde fueron a elegir A su dirigente No hombre Pero hay videos Hermosos Estos son los mismos Políticos Que quieren desaparecer La facultad del INE Para que sean Ellos mismos Los encargados De las elecciones Vamos a ver Qué quieren hacer Con el INE Esta misma clase De personas Regresando a esta Bonita canción Y regresamos aquí A Redactivos Con Guasa Para acá Ahora sí Vamos a ver Aquí sus comentarios Y saludos Guasa Desde Mexicalorón Saludos a la mexicana Romana Estrada Echeverría Casi Echeverría Zap Zap Que nueva Así es Zap Zap ¿Cómo que es Zap Zap Y eso? Zap Zap Está raro el nombre Así es Que nueva Es que todos los políticos Se me cae de eso Todos los políticos De Del PRI Del PAN Se saltaron a morena Porque ahí está el huesito Todos los que no tenían Esas convicciones De su partido Que nada más Estaban buscando el hueso Porque van por su propio proyecto No por un proyecto De partido político Se saltaron a morena Y pues ellos mismos Son los que se llevaron Las viejas mañas Las viejas mañas Del PRI Se están viendo ahorita En Morena Se están comprando votos Amenazando funcionarios Para que vayan a votar Por el equipo del alcalde Que se haya carreados Hay quema de urnas Hay de todo Se harán hasta golpes Danes Isneros Así es Morena Alf Franco Saludos Saludos al Franco Ramón Berra Saludos ¿Qué onda con el calorón En salud Río Colorado Sonora? Aquí está leve Fíjate 38 grados centígrados Mayormente soleado 38 grados centígrados Está chido Y es la máxima Que vamos a alcanzar hoy Y hay nubes O sea están Por eso la imagen Se ve así Miren Estoy como que De repente muy oscuro Y de repente muy claro Es porque hay nubes Que van pasando Y pues ya Pero ya que Ya le puse en automático Que se pusiera la luz Y ya Así va a quedar Así que nada Aquí estamos A gusto Tengo todos los videos Aquí todavía Ahorita se los pongo ¿Qué onda con el calorón En salud ¿Cómo van a evitar eso? Lolito Altamirano Saludos y bendiciones Saludos y bendiciones Lolito Altamirano A todos los que están conectando Estos radiactivos Con Guasapraja Estamos en la radio Ahorita estoy hablando con ustedes Pero en la radio Están escuchando música Ustedes estuvieron escuchando música Si en la radio Le ponen la 1520 AM O si descargan MyTuner Radio Descargan MyTuner Radio Y desde ahí Van a estar escuchando Todas las canciones Que ponemos Ahora sí Ahora sí Déjenme les pongo Por mientras Los videos Para que vean la gente Estas son las elecciones De Morena Que bonitos Que bonitos Están nombrados de Morena Es nombrados Que bonitos Y es entre ellos Es entre ellos mismos Ve Vean nomás Son elecciones internas Para elegir A sus propios dirigentes Imagínense en 2024 Cómo se van a poner Estos cerdos Hombre No más Estos también Están agarrándose A golpes Los bonitos militantes De Morena A golpes Ve Ve Luego ¿Por qué no rimos De ustedes? Ve Las doñas A puño Y a puño No son cachetadas Qué canelos Ni qué nada Morenistas Ve El viejito Ahí caminando Y ya está Golpeándose Esto fue en todo México En todo México En todo México Cuando hubo elecciones De Morena Se agarraron Y le vean Estas también Estas doñas Y ya está Y ya está Fuiste Tú fuiste No te hagas La que no sabes Vamos a un breve corte comercial Y regresamos Con los tramposos De Morena Aquí en Relativos ¿Cómo vas a ver? Vamos a seguir En el pleito Necesitamos comercial Y vamos a ver El pleito de nosotros Pero fíjense Está la niña Está ahí tirando golpes ¿Dónde está? Está agarrando golpes Allá va la niña Allá va la niña ¿La ven? Ahí está la niña Jaloneando también Agarrándose a golpes ¿Ves? Llevan a sus hijos A agarrarse a golpes Contra ellos mismos Hombre Qué chulada Vimos Qué chulada Ve Quemando urnas Vato Hasta eso llegaron A quemar urnas Güey Ese es de la marido ¿No? Jejeje 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 He dejado corriendo Jejeje 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 Oye Regresamos de corto comercial Así es, andamos bien radioactivos Aquí en Radioactivos Con su amigo el Guasapraca Trayéndoles todo el chismecito local, estatal, internacional El chismecito que más estuvo escuchando este fin de semana No jodé antros Por cierto, ya vieron la cantis, ¿sabían? Ojo, ojo ahí con los antros Bueno, el chismecito que se estuvo contando Todo este fin de semana fue Las elecciones de Morena Resulta que en todo el país hubo elecciones internas del partido Por si usted no lo sabe, cada partido Dependiendo de sus estatutos, dependiendo de las reglas que tengan Eligen a sus propios dirigentes En Morena se votó para elegir a sus dirigentes En todo el país Fueron más de 20 estados De las 32 entidades del país En 20 de las 32 entidades del país Donde se eligieron a sus dirigentes ¿Y qué pasó? Uno esperaría que como es una elección interna Pues sean muy civilizados, ¿no? Que sean civilizados, que se quieran mucho Un proceso democrático ejemplar Decían ellos que iban a atender Y toma Se puso peor, peor, muchísimo peor Que las elecciones pasadas Aquí en San Luis Río Colorado Con todas reventando las casillas De los extraordinarios De los que venían de otros lados de la ciudad Ya ven que si eres allá del sur de México Y estás aquí en San Luis Igual puedes votar yendo casillas especiales Pues que llevarle un montón ahí De gente de acarreados Para que no dejaran que hiciera nada Y que reventaran las casillas Eso no es nada, señores No es nada En todo México hubo quema de urnas Hubo acarreados Hubo hasta golpeados Aquí los que están a través de redes sociales Viéndonos Les estamos poniendo videos Porque si usted busca los videos en redes sociales Va a poder ver como la gente Incluso hay videos donde se están aventando las urnas Parece concierto Donde se avientan la pelotota así por arriba de la gente Pero aventándose las urnas con los votos de la gente Reventando casillas Reventando las votaciones Y no todavía lo entendería Lamentablemente Porque ya es común para nosotros Si son elecciones Es para algún gobernador Para algún diputado Para el alcalde Para el presidente de la república Es común ver como las viejas mañas Vienen a las votaciones Y de repente hacen un desastre Hacen un desastre Y comienzan a comprar votos Y mapaches electorales Y quedan carreados Y todo eso Pero por amor de Dios, señores Esto es elecciones internas De un partido político De Morena ¿Y qué es lo que sorprende de todo esto? Que son ellos mismos Los que se ve aquí mismo en el video Como están tirando sus propios votos Los que se están golpeando entre ellos Los que están haciendo escándalo Es que se jalonean Hasta las señoras se agarran a golpes Y no jaladas de greña Y no cachetadas Golpes pero a puñetazos Están agarrando la gente Los mismos simpatizantes Estas personas Son las que nos quieren dar Un ejemplo de democracia Un ejemplo de elecciones limpias y libres Usted recordará Porque le he dicho En programas anteriores Que el partido de Morena Tiene la intención De desaparecer al INE Al Instituto Nacional Electoral Entonces ¿Cómo van a ser las elecciones? Usted se preguntará Pues como se hacían antes Era el mismo estado El que organizaba las elecciones El que contaba los votos Y el que decía quién ganaba Imagínese usted Por eso el PRI se perpetuó En el poder durante tantos años Pues ¿Cómo no? Eran ellos los que ponían a los candidatos Eran ellos mismos los que votaban Y salían a votar Eran ellos mismos los que hicieran Las tranzas Que ponían a los acarreados A los que quemaban urnas A los que ponían mapaches electorales A los que reventaban casillas Y al mismo tiempo Eran ellos mismos Los que organizaban las elecciones Tal cual como lo estamos viendo En Morena Quema de urnas Se golpean entre ellos Revientan las casillas Se roban los votos Urnas embarazadas Que meten votos De más que ellos mismos llenan Todo eso Y al mismo tiempo Quieren encargarse de las elecciones Así como el PRI de los 70's Pues el PRI viejito Les digo Y les he dicho Y les repito Y no es algo Palabras mías tampoco Mucha gente lo sabe La peor calaña del PRI Del PAN Del PRD Se fueron a Morena Y ahora ellos están organizando Sus propias elecciones Y se dejan ver las viejas mañas Ni siquiera eran elecciones Para elegir un candidato Un candidato a gobernador A diputado A alcalde Eran elecciones Para elegir a sus propios dirigentes Y aún así Pero las viejas mañas No se olvidan Las viejas mañas No se olvidan Dicen que la mona Aunque se vista de seda Mona se queda Y aquí podemos ver En los videos Como se están agarrando golpes Reventando Sus propias elecciones Ahora resulta que Morena Está acusando a Morena De hacerle trampa a Morena En sus propias elecciones Bendito Dios Pero no Y todavía Son ellos mismos Los que quieren desaparecer Al INE Para encargarse Ellos mismos De las elecciones De 2024 Es la chamba De todos nosotros De todos los mexicanos Defender al Instituto Nacional Electoral De toda esa tranza Que Morena Quiere hacer En las elecciones De 2024 Y no nada más Morena Cualquier partido político No está exento A hacer unos tramposos Andar quemandurnas Les digo Son viejas mañas Lo que estamos viendo aquí No es nuevo Morena no inventó Estas cosas Son las viejas mañas De esos políticos Chapulines Que van para Morena Los que están haciendo Este desastre Los que están haciendo Fraude electoral Incluso hacia sus mismos compañeros Entonces Es responsabilidad de todos Defendernos tanto del PRI Como del PAN Como de Morena Y de los cientos De partidos políticos Que van a salir Que han habido Que hay por haber A esta chamba De nosotros Defender al INE No dejemos Que nuestros diputados Eliminen a Morena Tenemos nuestros representantes Y vamos a exigirles Y aquí siempre vamos A defender la democracia Esto se vio en Morena Pero no se va a ver En 2024 Nosotros vamos a andar Bien al pendiente Para defender el voto Vamos con una bonita canción Y regresamos Con más tramposos Aquí en Radioactivos Con Guasapracan ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven con los de Morena? ¿Cómo la ven? Ustedes estuvieran escuchando Las canciones Si estuvieran en MyTuner Radio Desde su celular Descarguen MyTuner Radio Ahí tengo mensajes Descarguen MyTuner Radio En sus celulares Y van a estar Escuchando las canciones Mientras están las canciones O los comerciales Yo me pongo A motorar con ustedes Un ratito Para ver A ver que cuentan Aquí dice Sara Jemans Ni ellos se quieren Así es A ver Lolito Él también tiene Las bendiciones A Sandro Flores ¿Qué se espera? ¿Qué se esperaba Algo diferente? Claro que no Ya sabemos Cómo son Sobre todo De ese partido Luego te llaman Clasista Y racista No sé qué por decir Es que la gente Que está en ese partido Es gente de verdad Asquerosa Gente antidemocrática Gente tranza Dicen No, no Eso te vuelve clasista No te vuelve clasista Decir que un partido político Es chafa Que es un corruptazo Y pues Morena lo es Y pues eso es lo que esperábamos Es lo que esperamos La clase de personas Que están en el control de Morena Son esa misma clase de personas Que salieron en estos videos Personas de plano sin cultura Ignorantes Tontos Así de plano A ver Dice Sara Llevó man Dice Si ni ellos se quieren ¿Qué esperan de nosotros? Y así es Sara ¿Qué esperan de nosotros? Si ni entre ellos se quieren Ni entre ellos se soportan Aquí andan diciendo Que el alcalde santo Odea a Durazo Fíjate Que odia a Durazo Y Durazo Odea a Yescas Y que se pelean Por el amor de su papi chulo De Amlo O sea Ni ellos se quieren Entre ellos se traicionan Morena Aquí a nivel local Están denunciando Al alcalde santo González Yescas Que también es de Morena Que porque no tiene Esta equidad de género De 50% Dirigentes Mujeres 50% dirigentes hombres En las directrices Como director de mapas Director de obras públicas Esos directores Tienen que ser 50% mujeres 50% hombres Y aquí nada más Tenemos a 4 mujeres Y como a 14 hombres En el poder Por misógino pues El mismo partido Morena Ni siquiera la oposición No es el PAN Ni el PRI ni el PRD Morena está acusando Al alcalde de no cumplir Porque no tenemos Oposición en San Miguel Río Colorado Ni ellos se quieren Lucicela Reyes Piñones dice Tendremos el 11 Tendremos Historiador Y bailes regionales 12 Ah el 12 Entrega de reconocimientos A los fundadores Y música en vivo Y en el cierre Con la banda Habrá muchos antojitos Órale Patrocejales Miren Aquí es elegido Lagunitas Aniversario ¿Cuándo? 11, 2 y 13 Como en dos semanas Ajá 7, 14 En fin Como más o menos Como en dos semanas Una semana y media En semana y media Va a haber fiesta Ya le han elegido Lagunitas Para que le caigan Para que le caigan A ver Lo que pasa Que Morena Está compuesto Por gente Del PRI Y del PAN Como se van A Como se van A querer Pues Así es Es que son del PRI Y del PAN Que se faltaron A Morena Porque Morena No se fundó Con nuevas personas Que querían oponerse Un régimen Se fundó Con panistas Con priistas Con perredistas O sea Acusaban al PRIAN Pero son el PRIAN Y ellos son la peor Parte del PRIAN Porque nada más Saltaron por un huesito Obviamente Estas cosas Iban a pasar Abriremos Con una cabalgata Dice Lucía Y se las reyes Piñones Fíjense Para que veamos Ahí a los caballetos En el ejido Lagunitas Ay mira Este niño Es fanático De Morena Ay que lindo Hace mucho Que no había Fanático de Morena Mándales saludos Misa Cepeda Dice Hola 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 Misa Cepeda Saludos para el club Amigos de la primera 1520 AM Saludos a los del club Ah porque hay un club Club amigos De la primera De la 1520 AM Todos están comentando Muchísimas gracias Programa de radio Vamos a ver otra vez Los videos Mientras se acaba la canción No más que chula Son los mismos de Morena Quinto piso De esas canciones bonitas Polémico Medio polémico Este Ricardo Arrojón A muchos Se puso de moda Odiarlo Ustedes han fijado Que de vez en cuando Se pone de moda Odiar Odiar a alguien Se pone de moda Odiar a alguien Odiar a algún cantante A algún actor A lo que sea Le tocó A Ed Maverick Le tocó Al escritor Paulo Coelho Le tocó A Ricardo Arrojona Y ahí se van La gente como que Se une para odiar Personas Para odiar a gente Pues le tocó A Ricardo Arrojona Que muchos dicen Ah es que sus canciones No tienen sentido Es que no sé qué También le tocó A Panda También una banda de rock También le tocó A Panda ser odiado Y ahorita todo el mundo Lo ama También a Kudai Que a Allison A todos medio les toca A medio les toca Un ratito en que los odian A Ricardo Arrojona Se la robó bastante Pero últimamente Ya se está escuchando Un poquito más Se está escuchando Un poquito más relajado Mejor la gente Se está relajando Un poquito más Con el cantante Porque no son malas Si te fijas Son canciones relajantes Son canciones que las puedes poner Ahí mientras haces el quehacer Son canciones bonitas A mí me gusta Me gusta Ricardo Arrojona Se me hace curar Las canciones Pero fíjense Volvemos aquí Con el chismecito Nada más para cerrar Nada más para cerrar El cómo hubo elecciones internas En todo el país Para elegir a los dirigentes De Morena Del partido Morena Ellos mismos son los que nos hablan De democracia Y que quieren Eliminar al INE Quieren hacer reformas electorales Para quitarle las facultades Al INE Para que sean ellos mismos Los que se encarguen De las elecciones Como son mayoría En el Congreso Como son la mayoría De diputados A no ser que Toda la oposición se una Podrían lograr una reforma Que ya O sea ellos lo dicen No es una teoría conspirativa Ellos mismos lo dicen Lo presumen Este presidente lo ha dicho Quieren quitarle el poder al INE Para que sea el Estado El que se encargue De hacer las elecciones Tal cual Ellos mismos Son los que están ahorita Haciendo cefaro de electoral En sus campañas internas Quemándose las urnas Robándoselas Golpeándose entre ellos Llevando a carreados Reventando las elecciones De ellos mismos Para elegir a sus propios dirigentes Eso es Morena Actualmente ¿Por qué? Porque es bien sabido Que en Morena Son priistas Panistas Y perredistas Con otro logo en la camiseta Se llevaron las viejas mañas A Morena Es decir Morena se crió Acusando al PRIAN De ser el enemigo de México Pero Morena es el PRIAN Y es el PRIAN disfrazado Y es el peor PRIAN de todos Porque es el PRIAN Que saltó de chapulín En chapulín Con tal de conseguir un hueso Ellos mismos Nos están hablando de democracia Ellos mismos Quieren encargarse De las elecciones En 2024 Y ustedes pueden ver Los que nos están siguiendo En redes sociales Ustedes mismos si buscan en internet Cómo fue el proceso electoral De estos pasados días En Morena No fue para elegir Alcaldes Ni diputados Fue para elegir A sus propios dirigentes Y fueron ellos mismos Los que se hicieron trampa A ellos mismos Quemándose las urnas Agarrándose a golpes Ellos mismos quieren elegir Ellos mismos quieren ser Los responsables De las elecciones En 2024 Y no se lo vamos a permitir Aquí todos vamos a defender Al INE Sobre todo De estos cerdos Que se hacen trampa Entre ellos mismos Vamos a un breve corte comercial Y regresamos ahora sí Con el chismecito local Aquí a Redactivos Con WhatsApp Para acá ¿Cómo la ven? Señoras y señores ¿Cómo la ven? Dice Lolito Saludos para el club Amigos Ah Manuel Santeliz Felicidades por tu programa Saludos Manuel Manuel Santeliz Saludos ¿Cómo está? Él también tiene un programa De podcast Tengo entendido ahí Tiene un podcast también Véanlo Tengan varias Varias vistas Hacia todos lados Pero sí ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven estos 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 gobernantes Que tenemos hoy en día Morena haciéndose fraude Al mismo Morena Es que qué vergüenza Tú me dijeras Que eran entre partidos Que era algún diputado Algo así Que lamentablemente Estamos acostumbrados A esos fraudes Pero que se hagan fraude A ellos mismos A ellos mismos No mames Ahora sí puedo decir mames Porque estamos En vivo En la radio Estamos en comerciales Ustedes estuvieran Sechando la radio En la 1520M O a través de MyTunes Radio Mientras vamos a ver El chismecito local Porque aquí también Hubo fraude en Morena Se acusó de fraude en Morena Vamos a pasar todo esto Sí hubo fraude Fraude Más fraudes de Morena Guerras Guerras Sector salud Extinción Aquí está Salud Río Colorado Sonora señores No Vamos de nuevo Es que hay muchas noticias Obviamente no alcanzo A tocarlas todas Nada más hablamos De lo que nos da ¿De qué habla? Si ustedes opinan algo O cualquier otra noticia Pues ahí también Les Le hablamos de ella Pero mientras Ahí está Mira Resulta que aquí En San Luis Río Colorado No se quedaron abajo Fíjense Este es un compañero Que fue arrestado Por estar grabando Las fraudes electorales De Morena Lo subieron a la patrulla Yo me enteré después Que hasta la comandante Se fue a parar Me enteré ayer en la noche Hoy Hoy Ya regresamos de verdad Son compañeros de Morena ¿Por qué te los llevas? Todas las torres Están viendo Todas las ciudadanías Están viendo Así es Radiamos estilo Aquí con su amigo El Guazaparca Trayéndoles todo el chismecito Local Estatal internacional Y ahora vamos Pasemos Pasemos el chismecito Local Estamos hablando Como internacionalmente Quedamos en vergüenza Porque el partido político Más poderoso Hoy en día Porque sí Ajá Tramposo Y lo que quieras Pero es el partido Más poderoso ahorita Morena Tuvo sus elecciones internas Elecciones internas En donde se hicieron trampa A ellos mismos Bendito Dios Bendita política mexicana Se hicieron trampa A ellos mismos A los de Morena Y se están acusando Entre ellos De haberse hecho trampa A ellos mismos Es decir Se dieron un quemadón A nivel nacional En todo el país Hubo en 20 de los 30 De los 32 Eh Eh Pues lugares Aquí en México Donde se dieron Las elecciones internas Hubo fraude Hubo trampa Y San Luis Río Colorado No fue la excepción Vamos el chismecito local Ahora sí Fíjese usted nomás Que aquí en San Luis Río Colorado Toda una operación Implementada Desde las entrañas Del Palacio Municipal Y la oficina De la Secretaría De Ayuntamiento Acusan Acusan otras redes Es que la acusan De favorecer Al hijo del actual alcalde Quien busca convertirse En consejero estatal Del partido de Morena Ay que bonito Fíjate Cuando no se les acaba una Cuando ya les empieza otra Primero se les descubrió La misoginia En contra de la regidora Que fue abusada sexualmente Y que siguen atacando Políticamente para que se calle Que ya se tuvo que denunciarlos Ya luego hablaremos de eso Que ya en mismo Cabildo La regidora Los acusó así tal cual En la cara del alcalde Le dijo todas sus verdades No les se le acababa esa Cuando otro regidor Perdóneme que se me olvidó el nombre En esa misma sesión de Cabildo Le dijo en la cara Que se están gastando 9 millones de pesos En comunicación Al mes Al mes Para que no hablen del tema Al mes Y le dijo Que le están bloqueando Información a los regidores De oposición Para que no puedan decirle nada Mientras los otros regidores De oposición Se pusieron No hay que estar al margen Yo me voy a quedar al margen Yo no voy a decir nada En la misma sesión de Cabildo El mismo Montespiña También acusó al gobierno Aquí local De haberlo atacado Políticamente También a él No se les acababa esa Cuando de pronto salieron Los de partido de Morena A denunciar a nuestro alcalde Santos González Yescas También por misoginia Porque tiene No cumplió la ley Del 50% En la equidad de género Porque todos los directores Que están en el ayuntamiento Director de mapas Director de obras públicas Director de lo que quieras Esas direcciones Tienen que ser 50% Dirigidas por mujeres Y 50% por hombres Pero aquí nada más Tenemos a 4 mujeres Que son directoras Y como a 14 Que son hombres O sea No tenemos ni la mitad Ni un tercio Tenemos un montón de hombres Porque tenemos Un gobierno misoginio aquí No se le acababa esa Cuando ahora le sacan Esta de las elecciones Resulta que están acusando Al gobierno de aquí local Al de Santos González Yescas De haber operado políticamente Para hacer fraude En las elecciones internas De Morena Para beneficiar a su hijo Fíjense nada más El sábado Se realizó la elección La cual destaca La proliferación De denuncias De irregularidades Que van desde acarreos Y compra y coacción De votos Para favorecer Alejandro González Y Carolina Castro Al equipo De Santos González Yescas No se puede hacer política Con trampas Dicen ellos El que hace trampas El que no es respetuoso De las reglas El antidemocrático No es de izquierda Este es un Dicen Pero lo mismo Militantes de Morena Aunque este es un discurso Populista Todo mundo sabe Que en Latinoamérica Al menos No sirve la izquierda No hay más corrupto Que el de izquierda El corrupto No es de izquierda Dicen ellos El que quiere triunfar A toda costa Sin escrúpulos morales No es de izquierda Ajá Como López Obrador Que no se lanzó 18 años Como candidato Haciendo trampas Para poder ganar En el final Resaltaron simpatizantes De Morena Quienes dijeron Estas fueron las palabras Del presidente Andrés Manuel López Obrador Sí Porque él no es corrupto Ajá Aplica perfectamente A lo que está sucediendo En San Luis de Colorado Con el grupo Que encabeza El presidente municipal Dicen ellos mismos A los empleados municipales Los han amenazado Los obligan A afiliarse A Morena No hay respeto Por la dignidad Del trabajador municipal Y el secretario municipal Los pisotea Los amenaza A señalar A los mismos simpatizantes De Morena Ojo No estamos hablando Que el PAN Está acusando a Morena O que el PRI Está acusando a Morena O que el PRD O que Movimiento Ciudadano O cualquiera de todos Los nuevos partidos políticos Están acusando a Morena No Es el mismo partido De Morena Los mismos simpatizantes De Morena Los que están acusando Al alcalde Y a todo su equipo Es Morena acusando a Morena Es surrealista Nuestro México Mágico Ante el temor Por las represalias Desde el anonimato Acusaron Que están ofreciendo Cien pesitos Por el voto Pobrecitos Cien pesitos Además De acarreo Al llevarlos Al centro de votación Pues deben comprobar Que efectivamente Votaron por los candidatos Del alcalde Cien pesitos Dígate Yo me acuerdo Antes el PRI Al menos te daba 500 pesos Por el voto Y un lonche Y te llevaba Y te llevaba de vuelta Una despensita 500 pesos Y ve a votar por mi Fíjense que miserable Los de Morena Los acusan Que a cien pesitos A cien pesitos Andaban comprando el voto Aquí en San Luis Río Colorado Hombre Hermoso Vamos con una bonita canción Y regresamos Con que los policías municipales Volpearon a los simpatizantes De Morena Y se llevaron preso A un mismo comunicador Independiente Vamos con eso Regresando a esta bonita canción Y regresamos aquí A Redactivos Con WhatsApp Para acá Fíjense nada más Ah Ustedes pudieron escuchar Las canciones Si estuvieran En MyTuner Radio O a través de 1520M Allí en la radio Desde ahí nos pueden Estar escuchando Fíjense Por eso les traigo Este vidito de aquí Si se ve Si se ve Al que ven aquí arriba La patrulla Es a Al agarrar Y a varios simpatizantes De Morena Al que ven ahí En la patrulla Vamos a adelantarle tantito Hasta que se vea su cara Ahí está Él es miembro De los periodistas Y comunicadores Independientes Ok De aquí ya se ven En Río Colorado O sea es un periodista ¿Qué pasa? Pues que dan la orden De hacer orden ¿No? La policía está para proteger Y para servir Para poner el orden Entonces la policía Lo que hizo Fue agarrar A los mismos militantes De Morena A los que estaban Acusando de desorden O sea los mismos militantes Ey Ellos están robando votos Ellos No los robando Perdón Ellos están comprando votos Ellos son mapaches electorales Ellos están haciendo desorden Fue la policía A agarrar a estas personas Y a ponerlas presas Por desorden público Por lo que quieras Dentro de estas personas Este señor de aquí Pues es un comunicador Independiente Él tiene también Sus redes Y estaba comunicando Estaba grabando Lo que estaba pasando Por estar grabando Lo que estaba pasando Lo suben a la patrulla Y le acusan De que él También estaba comprando votos ¿Qué pasa? Pues que hasta la comandancia Fue a dar El Comunicador independiente Y tuvieron que ir Todos los del gremio A poder defenderlo Yo hubiera ido Honestamente Me interesa después Me interesa después Como Ah mira todo el desastre Que se está haciendo Ya fue como ayer En la noche Más o menos que me enteré Pero ya Ya todavía ha pasado Todo el desastre Pero sí Resulta Que también a los comunicadores Independientes Los arrestaron así Y los llevaron Allá a la comandancia Acusándolos de haber Comprado votos Todo eso Cosa que no se ha comprobado Al menos para él Para el compañero comunicador No se ha comprobado nada Pero acusa pues Que lo golpearon Y a la fuerza lo subieron Y que lo metieron A la comandancia Se hizo un alboroto O sea Y eso en salud Río Colgado Fíjense Y ni siquiera en elecciones Estatales O Federales O locales Son elecciones internas Del partido de Morena Y el desmadre Que se estaba haciendo Vamos a ponerles el video Estas que están en redes sociales Elegiones de Morena Que bonito el partido Que bonito partido Me da ganas de afiliarme Ya le hablé al doctor El video Ya viene Dice 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 ¿Cómo la ven? En San Luis Río Colorado Señoras y señores Nuestra democracia Nuestra morena Marco Sandoval Muchas felicidades Dice Gracias Por mi cumpleaños No, no sé por qué felicidades Pero gracias Pues bueno mi gente ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Oye, acá se acaba la canción Y regresamos aquí a la radio No, falta el último coro se me hace Resulta que policías Golpearon a simpatizantes de Morena Con lujo de violencia Golpes y amenazas Policía de Salud de Colorado Hace unos momentos Detuvieron a simpatizantes de Morena Dice la nota Que participaban en elecciones internas Del partido Quienes denunciaron irregularidades Y compra de votos En el proceso electoral Entre ellos El suplente a diputado federal Julio Rocha Ávila Al que frente a su esposa Lo golpearon Y le arrebataron el celular Fíjense nada más Ahora si ya vamos a regresar De la canción Aquí en la radio Solo Acompáñame A estar solo Porque no hay mejor compañera Que la soledad ¿A poco no? Hay mucha gente Que no sabe estar sola Hay mucha gente Que necesita estar acompañada De alguien Que va y molesta A los que si nos gusta Estar solos Hay mucha gente Que le gusta estar acompañada Y está bien Está bien Ya he dicho En el programa anterior Creo que fue cuando le dije Que la timidez Es un problema Debería ser catalogado Como un trastorno mental No sé si ya lo esté Si no lo está Debería serlo Porque no es normal Somos seres sociales Es el ser humano Y deberíamos estar en contacto Con otras personas Pero vemos Quienes aún así disfrutamos Muchísimo Muchísimo De la soledad No hay mejor compañera Que la soledad Pero eso no significa Que disfrutes la soledad No significa Que no puedas disfrutar También de una buena compañía Que disfrutes una cosa No significa Que no disfrutes las demás Prefiero estar solo Pero eso no significa Que no disfrutes De una buena compañía ¿A poco no? La familia Un buen amigo Una buena caguama Bien helada Todo eso se disfruta Y se disfruta mucho Con la compañera soledad Acompáñame a estar solo No a cualquiera No a cualquiera Se le acompaña a estar solo Muchos tienen que estar Haciendo algo Contando algo Viendo algo Pero a veces Vas a la casa De un amigo Hacer nada Vas nada más Echarte una cheve Ni platicas con él Te quedas viendo De ahí la pared O lo que sea Y lo estás acompañando A estar solo O a la parejita La parejita que te acompaña A estar solo A estar interiorizando Eso es muy bonito Es muy bonito Tener quien te acompaña A estar solo Como yo en mi cumpleaños En mi cumpleaños Yo mando a todo el mundo Allá bien lejos Y me aíslo Estoy yo solito Porque me encanta Me encanta Y si tengo alguien Que me acompaña a estar solo Pues mejor imagínate Porque Puedes estar soltero Pero no solo Vamos a un breve corte comercial Ah no 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 Pérense Pérense Les dejo todavía Todavía para cerrar Antes del corte comercial Decirle que policías municipales Aquí localmente Con estas transas de Morena Se acusa que golpearon A simpatizantes de Morena Que estaban acusando Estaban acusando De fraude electoral Aquí en San Luis Río, Colorado Llegó la policía Porque ¿Qué pasó? Los mismos militantes Estaban diciendo Ey ellos están haciendo trampa Entonces como se empezó A hacer desorden Llegó la policía Y comenzó a arrestar A varios simpatizantes Se acusa A varios simpatizantes Entre ellos Había un compañero comunicador Que simplemente estaba grabando Estaba grabando Lo que estaba pasando Y aún así La policía Lo subió a la patrulla Acusándolo De que él también Estaba comprando votos Se armó un escándalo Fue todo el gremio Allá la comandancia Les digo yo me enteré Hasta la noche Del día de ayer Pero se lo llevaron A la comandancia Todo el gremio Fue a la comandancia A poder apoyarlo Para que lo liberaran Porque él nada más Estaba comunicando Pero pues No somos perfectos La policía cometió un error Lo agarró la patrulla Se acusa que hasta lo golpearon Y lo llevaron a la comandancia Pues un saludo a los policías Hay buenos y malos elementos En todos lados Y pues que bueno Que ya está cebado Que tengo entendido Ya está a salvo Nuestro compañero Y que bueno Y pues esos son Gajes del oficio A veces a uno le toca estar Por comunicar Te toman a ti Como si tú estuvieras Haciendo la maldad Como yo muchas veces Que acuso a políticos rateros O políticos negligentes Y la gente se enoja conmigo Como si yo Las estuviera robando Solamente te estoy diciendo Que te están robando Gajes del oficio Hay gente tonta en todos lados Entonces pobrecito Lo agarraron Lo estuvieron a la patrulla Se lo llevaron a la comandancia Cuando él nada más Estaba comunicando Y eso señores y señores Fue morena En estas elecciones internas Los que se quieren encargar Del proceso electoral de 2024 Desapareciendo al INE Defendamos al INE Vamos a un corte comercial Y regresamos Con más chismecito local Aquí en Radioactivos Con WhatsApp para acá Ahora si gente Ahora si mi gente bonita Y hablando de lo local Víjense Durazo Durazo dice Que las armas que decomisen Van a ser para los policías Todas las armas que decomisen A los delincuentes Se las van a dar A los policías A mí me parece una buena estrategia Me parece una muy Muy buena estrategia Vamos a ver Qué hay que ver Aquí dice Baltazar casas y terrenos De mal en peor No existe la democracia Oh ya regresamos Vamos a regresar Con sus comentarios Así es mis Radioactivos Quiero todos esos radios Bien activos Y sí que son activos Porque también estamos transmitiendo A través de redes sociales Donde cotorreamos En vivo Sobre estas noticias Y se han estado reportando Así que vamos a mandar saludos Y a cotorrear con ustedes De estas noticias Que les hemos estado dando Román Estrada Echeverri Dice saludos WhatsApp desde Mexicalorón O sea desde Mexicali Saludos allá a los Cachanillas Con las mujeres más hermosas Del planeta Saludos hasta allá Que están haciendo un calorón Aquí no fíjense 38 grados centígrados Estamos en la máxima Estamos a gusto Te metes a tu casa Dejas abierto el refrigerador El congelador Le prendes al cooler Le prendes la minisplida Prendes el aire acondicionado Y a gusto Está semi nublado el día Está bastante calmadón Bastante calmadón Para hacer lunes Pues feliz inicio de semana A todos Saludos allá hasta Mexicali Y recuerden Que nos pueden estar escuchando A través de la 1520M En sus radios O a través de la aplicación MyTunerRadio En su celular Descarguen la aplicación MyTunerRadio Y búsquenle la primera 1520M Y desde ahí Nos pueden estar escuchando Desde Mexicali Desde Ensenada Desde Baja California Desde donde quiera Desde donde esté A través del celular Nos va a poder estar escuchando Así que saludos allá A Mexicali A Román Estrada También a Zap Zap Que dice que nueva Burlándose pues De las elecciones internas De Morena Como todo el mundo Nos estamos burlando Nos quedamos enterados de esto A Dani Cisneros Que también se está reportando A Alf Franco Que dice saludos Saludos Alf Franco Saludos a Ramón BR Dice que onda con el calorón En Salud Río Colorado Sonora Tranquilón 38 grados No está haciendo tanto calor A Lucía Isela Reyes Piñones También que se está reportando Que nos está invitando A Lagunitas El 11, 2 y 13 de agosto Al aniversario Dice Ah pues Ahí nos vemos Lolito Altamirano Dice saludos y bendiciones Saludos y bendiciones También a ti Lolito Gracias por estar aquí El pendiente Dándole amor al programa Sandra Flores Dice ¿Esperaba algo diferente? Claro que no No esperábamos nada diferente De este partido Porque todo el mundo sabe Que Morena está construido Con el viejo PRI Con el viejo PAN Con el viejo PRD Los peores de cada partido Se fueron a Morena Se cambiaron el logo Nada más en la camiseta Y aquí se dejó ver Las viejas mañas Las mañas que vinieron Arrastrando de los partidos políticos Si alguien pensaba Que era algo diferente No señores Lo que así fue diferente Es que son elecciones internas Porque las elecciones del país Es muy común que suceda Es muy común Que hagan fraudes electorales Pero ¿Cuándo se había visto Que entre ellos mismos Entre el mismo partido Se anduvieran quemando urnas? ¿Cuándo? Estos son viejos mañas Que yo digo que ya extrañaban Las hicieron por amor al arte Por deporte Los viejos PRI Estas en Morena Si ni ellos se quieren Dice Sara Joemans ¿Qué se espera de nosotros? Así es Un partido que no demuestra Unidad entre ellos Que se va a esperar Que tenga unidad con la gente Alberto Repo También dice Lo que pasa Que Morena está compuesto Por gente del PRI Y del PAN Y cómo se van a querer Pues así es Te digo Es capirotada Morena es capirotada Morena no se cree Como un nuevo partido Con nueva gente Para no Fíjense en cada candidato De Morena que ha ganado Fíjense su historial Y antes fue panista O fue prista Está siguiendo Su proyecto O su hueso ¿Ok? No necesariamente Está ahí por el poder Nada más ¿Cómo creen? No, no es eso Es que hay muchos Que tienen sus propios proyectos Y van saltando De partido en partido Ajá Lucicela dice Abriremos con una cabalgata Ah pues allá han elegido Chido Ahí nos vemos Misa Cepeda dice Hola, hola Hola Misa Cepeda A Lolita Está mirando aquí Saludos para el club Amigos de la primera 1520 AM Saludos para el club Amigos de la primera Hay un club Hay un club de aquí De la primera 1520 AM Por si se quieren unir Nada más marquen Para ver qué más pueden hacer A Manuel Santeliz Dice felicidades por tu programa Saludos Saludos a Manuel Santeliz Que él también tiene su programa Y de podcast Los invitamos A Marco Sandoval Muchas felicidades Dice pues gracias Porque no es mi cumpleaños Pero gracias A Balthazar Casas y terrenos Dice de mal en peor No existe la democracia No hay libertad de expresión No hay partido de ningún color Que actúe de manera decente Y legal Esto es México Esto es Sonora Esto es San Luis Río Colorado Sonora La capital del universo Diré el área de los picones Así es Así es No hay un partido Que tú digas que es bueno O es malo Los partidos tienen estatutos Tienen gente buena Y gente mala adentro Como en todos lados Y la política Si corrompe Me ha tocado a mí ver Me ha tocado a ver personas Que van entrando a un partido Que le están echando Todas las ganas Le echan todas las ganas Y ah sí Yo tengo un montón de visión Para futuro Y no sé qué Y después de un tiempo Después de unos años Te los sigues encontrando Y no hombre Ya no queda nada De ese muchacho Ya no queda nada De ese señor Ahora se convierten En unos corruptazos Que hacen este tipo de tranzas Me ha tocado ver Me ha tocado ver Y lo estoy presenciando Ahorita mismo también Entonces Hay historias De cómo comenzar los partidos Porque cada partido Tiene estatutos chilos Tiene estatutos bonitos Lees los estatutos De cada partido Y hasta te vas a querer Afiliar vato Porque dices Qué bonito Yo quise ser partícipe de eso Pero luego ves a los políticos Que están todos corruptos Por el poder Y dices Mejor no Yo me abro Eso me pasó a mí Ustedes Los que sabrán Cómo inicié Cuando comencé a hacer videos Ustedes sabrán El gran cambio que he hecho De plano De plano Los partidos Ya no son lo que eran antes Y eso que antes eran peores O sea no Hay un verdadero cochinero Pero lo que es importante aquí Es aclarar que El partido de Morena Con sus diputados Están intentando Eliminar al INE No han dejado De atacar al INE Y de hacer tranzas Para acusar al INE De que no los deja hacer trampa No han dejado De acusar al INE ¿Por qué? Porque están lucrando Con la ignorancia De mucha gente Que les cree ciegamente Para poder desaparecer al INE Para ser ellos mismos Los del partido de Morena Que son los que están En el poder ahorita Es el partido más poderoso Ser ellos mismos Los que se encarguen De las elecciones Entonces hay que cuidar al INE Hay que protegerlo Dice el Coco Cambiando el depósito de agua Y escuchándote Así es Así es Así es como se hace esto Con la radio Y con los podcasts Usted sigue haciendo Lo que está haciendo Señora ama de casa Señora ama de casa también Y aquí estamos contándoles Todo el chismecito Vamos a un breve corte comercial Y regresamos con policías Con pistolas Que le van a regalar A los policías Aquí en Radioactivos Con WhatsApp Ahora si ven Ahora si ven En vivo Les eché Les eché Los saludos A todos Vamos a ver Nada más Mientras está la canción Les voy a poner Otra vez los videos Nomás porque están Bien chulos Morena Señoras y señores Bien chulos Morena Los que se van Los que se quieren encargar De las elecciones En 2024 Ahí los tienen Bien chulos Los que norte En algo Estoy viendo ¿Qué pasa? ¿Te vas a dar? Ay, se acabó el video Yo lo tengo ahí nomás Ahí tiene, mira Ahí tiene ¿Qué pasa con la cámara? ¿Qué pasa con la cámara? Eh, eh, eh ¿Qué pasa con la cámara? Déjala, déjala 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 Eso es ¡Ay, otra vez! Ahí está, ahora sí Y no, con ropa Con ropa hubieses nacido Morena Revisamos Aunque sea un momento desnuda Así es, porque la naturaleza No se equivoca No se equivoca Nosotros sí, pero la naturaleza no, ¿cómo la ven? Así que, bonitas canciones, bonitas canciones Dejemos ya a un lado todo ese odio que le teníamos a los artistas De recordar a usted Que de repente se puso de moda Por algún motivo se pone de moda odiar a alguien Le tocó Ed Maverick en su tiempo Ustedes recordarán a un muchachito que tenía como 14 años, pobrecito Como 16 años Y decían que miércoles, creo que era el día de miércoles Miércoles era miércoles de mandar a Ed Maverick Pues a darle lata a su mamá Pero lo decían más feo ellos Y pobre niño, tenía como 16 años Le tocó también a Justin Bieber en su momento Le ha tocado a muchos, a muchas bandas, muchos cantantes Le tocó a Ricardo Arjona, mucha gente lo empezó a odiar por algún motivo Y ahora, pues ya, por fin la gente está madurando un poquito Deja de odiar tanto a los artistas Como a Bad Bunny Ya le están dando chance también a Bad Bunny De hacer sus canciones, ya todo el mundo lo escuchamos Pues maduras, maduras Cuando uno es jovencito como que quiere Quiere encajar con cierto grupo de personas Quieres encajar con cierto No diré colectivo, pero con cierta Con cierta, cierto sector de la sociedad Quieres encajar como rockero O como punketo, como cholo Al menos en mis tiempos así era Había hasta cholos y marihuanos Allí en la secundaria Pues uno quiere encajar con ciertas personas Te crees único y detergente Cuando eres adolescente No lo eres Te crees especial No lo eres del todo Y quieres encajar con algún lugar Entonces si en algún lugar odian a algún artista Pues como nosotros somos estos Así que odiamos todo lo demás Rechazan todo lo demás Y ahí vas tú también a amar ciertas cosas Y a odiar todo lo demás O la clásica Si a todo el mundo le gusta A mí ya no Como los llamados hipster Que ya desaparecieron porque pues es una tontería ¿Cómo vas a odiar todo lo que los demás les guste? Pues entonces no te puedes reproducir Porque a todos nos gusta reproducirnos ¿A poco no? No puedes respirar A todos nos gusta respirar No puedes comer A todos nos gusta comer Es una tontería Se puso de moda odiar a muchos artistas Se puso de moda odiar a mucha gente Pero últimamente se está poniendo de moda el amor El amor Como que no ama Y ama y deja que ama Vive y deja vivir Mi gente No odien Hagan el amor No la guerra Y el programa Se nos fue de volada Vamos a repasar tantito Ahora son expertos En votaciones internas En Morena Donde se hacen fraude electoral Entre ellos mismos En todas partes del país Son expertos también En los fraudes electorales Aquí locales En donde los comunicadores Incluso los meten a la cárcel Por estar comunicando Porque los confunden Con mapaches electorales Que andan comprando votos Y son expertos también En el amor Y nada más para mencionar Les voy a decir rapidito Porque no quiero que se me pase también la noticia Resulta que el gobernador Alfonso Durazo Alfonso Durazo Dijo que ahora Las armas que van a ser Digamos que les quitan a la delincuencia Van a ser entregados A los policías Para que ellos Las usen Las armas aseguradas Tendrán que ser nuevas Para que no se les pueda vincular Con algún hecho de violencia El armamento nuevo Que no haya sido utilizado Y que se haya decomisado Al crimen organizado Pasará a manos del gobierno estatal A fin de que sea utilizado Por las diferentes policías municipales Una forma de apoyar A nuestros agentes de la ley Que les mando saludos a todos Pues será de este modo Si las armas ya fueron usadas Para algún delito Pues no Tengo desconocimiento De qué se haga de esas armas No sé si las vayan a destruir Si las destrozan Si las guardan como evidencia Y se quedan hasta que se obsidan No sé Pero las armas Que aún no hayan sido usadas Por el crimen organizado O por cualquier criminal Y que se incauten Van a ser entregadas A las policías municipales Así que pues en buena hora Los policías que van a estar Más armados Pobrecitos tienen una chamba Bien pesada ahorita Pero pues saludos a todos Ya son más expertos En fraudes electorales Y en policías armados Nos vemos mañana Con más contenido aquí En Radioactivos Con su amigo el Guasapraca En la primera 1520 AM De todas Y puras buenas No le haga confianza Váyase por la sombrita Y tome mucha agua Nos vemos Diviértanse Esto fue Redactivos Al estilo Guasapraca Por la primera 1520 AM ¿Ya se acabó? Así es El locutor redactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido Mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego Guapos Gracias por escucharnos Bueno chavos Eso fue todo Por el día de hoy Muchas gracias por escucharnos Ya lo escucharon Así que nos vemos Otro día Y así